Y hoy hablaremos nada más y nada menos que del cupo de los empleadores. De aquel tema que los empleadores no quieren saber para nada y por el cual el código de trabajo, la modificación al código de trabajo, ha estado paralizado durante tanto tiempo. Bien, hoy vamos a hablar sobre la cesantía. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor Cabreja, esto es Refugio Laboral. Y como siempre estamos aquí para hablarles sobre derechos de trabajo. Déjame quitar esto, que no sé por qué no se quita. Sobre derechos de trabajo, sobre seguridad social y todo lo que tenga que ver con trabajadores, con empresas, con empleadores. Bien, como ustedes saben, este tema ha sido el centro de atención de todo lo que tiene que ver con la modificación al código de trabajo. Unos sectores se oponen, otros no se oponen, otros plantean un cambio, ¿verdad? Por un fondo de pensiones, otros plantean una limitación. Pero hoy vamos a ver por qué a las empresas le molesta tanto la cesantía. Miren, miren qué es lo que pasa con el tema de la cesantía. La cesantía es un derecho consagrado, para que ustedes vean. Se lo voy a poner por aquí, vamos a ver. Exacto, aquí está. Es un derecho consagrado en el artículo, a ver si se lo consigo por aquí, en el artículo 80, que dice que el empleador que ejerza el desahucio debe pagar al trabajador un auxilio de cesantía, cuyo importe se fijará de acuerdo con las reglas siguientes. Aunque aquí diga que es solamente para el desahucio, no es así. Le vamos a explicar más adelante. Pero bien, vamos a ver cuánto le corresponde a una persona por cesantía. Lo primero que usted debe saber es que va a depender del tiempo que tenga en la empresa y del salario que una persona perciba. Entonces, tenemos aquí que después de un trabajo continuo, no menor de tres meses, ahí está, ni mayor de seis meses, una suma igual a seis días de salario ordinario. Por el momento, todo está bien, porque solamente son seis días de salario. Si usted gana, por ejemplo, un salario diario de mil pesos, a usted solamente le van a corresponder seis mil pesos de cesantía. No va a haber ningún inconveniente, ¿verdad? Pero dice aquí que después de un trabajo continuo, no menor de seis meses, ni mayor de un año, una suma igual a trece días de salario ordinario. Ya ustedes saben, si ustedes ganan mil pesos, le van a corresponder trece mil pesos. Pero, si usted tiene seis meses, de seis meses a un año, pero, pero, si usted tiene más de un año, a usted le van a corresponder veintiún días de salario por cada año. Si usted tiene más de un año, si usted tiene más de un año y menos de cinco, son veintiún días. Luego de los cinco años, al trabajador le corresponde veintitrés días por cada año. O sea, que si usted tiene diez años, a usted le van a corresponder doscientos treinta días de salario por concepto de auxilio de cesantía. A esto se le suma, si usted tiene, si usted sobrepasa los tres meses también. Si usted tiene, por ejemplo, tres meses, serían doscientos treinta y seis días. O sea, si usted tiene diez años y tres meses, ¿verdad? Si usted tiene diez años y nueve meses, a usted le van a corresponder, le van a corresponder doscientos cuarenta y tres días porque los trece días de salario de esos meses son acumulativos. O sea, la cesantía en general es acumulativa y esto no tiene un tope, no tiene un fin. Si usted tiene veinte años, ya ustedes saben cómo es el asunto. Serían cuatrocientos sesenta días y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué los empleadores le tienen tanto miedo a la cesantía? Bueno, en principio parecería que por el riesgo que implica de tener empleados acumulando cesantía. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que le tienen miedo a la cesantía por desconocimiento. ¿Por qué digo que por desconocimiento? Porque a los únicos empleados que se le aplica la cesantía o que le corresponde la cesantía es a los empleados por tiempo indefinido. Y precisamente, precisamente, este es el objeto de la cesantía. Cuidar que un contrato de trabajo sí sea por tiempo indefinido. Que si a usted lo contrataron por tiempo indefinido, quiere decir que usted nunca va a salir de esa empresa. Que usted va a trabajar hasta que usted o su empleador quiera. Entonces, la ley o el legislador lo que vino fue a poner un candado, ¿verdad? Vino a poner un seguro para ese trabajador de que no lo desahocie. Pero volvamos al desconocimiento. ¿Por qué quise decir desconocimiento? Porque el contrato por tiempo indefinido no es el único contrato que existe en el código de trabajo. Caramba, pero yo me he quedado ahí. Espérense. El contrato de trabajo por tiempo indefinido no es el único tipo de contrato de trabajo que existe en el código de trabajo. Les voy a poner un ejemplo. Un trabajador contratado para trabajar por un tiempo específico o por cierto tiempo, no le corresponde cesantía. O un trabajador para una obra o servicio determinado, como son aquellos que contratan para las obras, por ejemplo, del monoriel aquí en Santiago, o del metro, ¿verdad? O para construir un edificio. No le corresponde cesantía. ¿Me entienden? Pero, ¿qué pasa? Que los empleadores, para ahorrarse el trámite que lleva, ¿verdad? O por desconocimiento, no inscriben a estos trabajadores de esta manera. Hay otros tipos de contrato. Yo le estoy diciendo los más comunes. Y más adelante quizás hagamos un video explicando los tipos de contrato de trabajo. Correcto. Más adelante. Pero, esta es la primera causa de por qué los empleadores le tienen miedo a la cesantía. Y es el desconocimiento. Sigo, ¿verdad? ¿Por qué digo también que es por desconocimiento? Porque la cesantía, en principio, solamente se le paga a los trabajadores desahuciados. O sea, son trabajadores que usted saca o bota de la empresa porque ya, porque no hay razón. Porque, por sacarlo, en principio, esto es lo que significa desahucio. Desahucio. Mírenlo aquí. Esto es lo que significa desahucio. Mírenlo. Desahucio es el acto por el cual una de las partes, mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho a poner término a un contrato por tiempo indefinido. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? Entonces, miren, si un trabajador no le está cometiendo falta, usted ejerce el derecho por desahucio. Ahora, ustedes dirán, no, pero es que un trabajador, que yo quiera salir de él porque se está portando mal. Usted tiene la figura jurídica del despido. Mírenla aquí, vamos a enseñársela también, que es cuando un trabajador comete faltas. Mírenlo aquí, artículo 87 y siguiente del código de trabajo. Mírenlo ahí. Ya yo tengo videos hablando sobre este tema. Mírenlo ahí están las faltas que si un trabajador comete estas faltas que están aquí, usted lo puede despedir sin ni uno lo puede despedir. Entonces, pero el problema es, hay dos problemas con esto. Esto amerita un trámite, es uno, y dos, y dos, amerita conocimiento que muchos empleadores no se han preocupado por adquirir. ¿Me entienden? No se han preocupado por adquirir. Miren, yo siempre he dicho que las, que la cesantía no es un ahorro. A usted trabajador que me está escuchando, la cesantía no es un ahorro. Un trabajador que diga que no se va de una empresa, para no perder su dinero, está equivocado. ¿Correcto? Porque este dinero, esto no es un ahorro. La cesantía es una indemnización. Y para allá voy, porque decía ahorita, que en principio el desahucio, no era solamente el desahucio. Pero, la cesantía también se le aplica, no solo al desahucio, también se le aplica al despido injustificado y a la dimisión justificada. ¿Me entienden? A la dimisión justificada. Pero miren, déjenme mostrarle aquí. Miren, la dimisión justificada, despido injustificado y el desahucio. ¿Qué quiere decir con esto? Realmente, la cesantía es una indemnización por el tiempo que ya usted tiene trabajando en una empresa, ¿verdad? Cuyo contrato termina sin la voluntad y por una falta. ¿Correcto? ¿Por qué la dimisión aplica o el despido injustificado aplica? Porque se supone que el trabajador no quería perder su trabajo. En el caso del despido injustificado, ¿verdad? Si el trabajador no cometió la falta, no cometió la falta que se le imputa por despido, quiere decir que él no se quería ir. Que el empleador lo quería votar, pero al alegar una falta que no existía, viene siendo, no es que es igual, viene siendo igual que un desahucio. Me refiero a que es parecido, ¿verdad? Con la dimisión es igual. El trabajador rompe el contrato de trabajo. ¿Verdad? Rompe el contrato de trabajo, pero no lo quería romper el contrato de trabajo. Tuvo que romperlo porque su empleador estaba abusando de él o porque su empleador no cumplía con lo que establece el código de trabajo. Así de sencillo. Ustedes ven que si vemos la cesantía desde este punto de vista, no es tan sencillo obtenerla. No lo es correcto. De hecho, si un trabajador limite, se toma su tiempo cobrar esa cesantía y hay que probar que la falta exista. Sobre el seguro de desempleo, yo siempre he dicho aquí en este canal que no me gusta la idea de sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. ¿Por qué? Pues nosotros primero tenemos mala experiencia con los fondos, sobre todo cuando el gobierno toma parte, cuando la administración pública toma parte. Los procesos que se deben llevar por administración pública son más difíciles y son más arbitrarios. Siempre va a depender de la voluntad de un político y eso no lo queremos. ¿Correcto? No queremos eso. Créanme, ni siquiera a las empresas le conviene que eso se vaya a la voluntad de un político. Nuestro país no está preparado para implementar ese sistema. No lo está. No hay garantías de que eso se cumpla. Y le voy a poner un ejemplo sencillo para eso. La seguridad social. Este es el momento que no se cumple a cabalidad. Escuchen bien. La seguridad social es una ley fracasada. Una ley que fracasó en un 45%. Solo se pudo aplicar un 55% de la ley de seguridad social. ¿Correcto? Y perseguir a los infractores se volvió imposible. Ahí ustedes tienen a la loteca que está haciendo lo que le da la gana con sus empleados. No los está inscribiendo en la seguridad social. Entre otras empresas. Y nadie hace nada. Y no me diga a mí el Ministerio de Trabajo que no lo sabe. No me diga a mí la vida que no lo sabe porque no se lo voy a creer. No queremos fondo de desempleo a menos que se mantenga la cesantía. Ahora bien, sí, estaríamos de acuerdo con que se limite. ¿Por qué es que no se puede quitar la cesantía? Pues por el simple hecho de que no es con el poema que lo están vendiendo, de que se van a crear más empleos, de que se van a aumentar los salarios. Eso no es verdad. Créanme que no, no lo es. No hay garantía. Y no tengo que explicarle a ustedes por qué. Ni me voy a meter en esa vaina. Más adelante, si ustedes quieren, yo le hablo sobre el fondo de pensiones. Pero, del fondo, perdón, de desempleo. Pero créanme, es un peón envenenado. Lo fue con la reclasificación de empresas. Que ahora empresas como las bancas de lotería están al grito porque no aguantan. Después que lo defendieron tanto, las reclasificaciones de empresas, ahora no lo aguantan. No la aguantan. Entonces, suelten el tema de la cesantía que no va. La modificación a la cesantía no va. Correcto. Entonces, nada, señores. Den me gusta, compartan. Recuerden que estamos aquí. Responderemos todos los comentarios. Creo que no se me quedó nada respecto al tema. Pero ya lo saben. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Hagan sus donaciones también.